La idea es poder conversar entre todos los autores del libro, porque la verdad es que cada uno escribió y contribuyó desde el lugar en que trabaja el autismo. Hacerlo público es un libro que está siendo solicitado por papás, por profesionales y demás, entonces merece, digamos, esta presentación más oficial. La idea es reunir en una hora, hora y media, a todos los autores, van a estar presentes, y, bueno, conversar cuáles son los aportes que podemos hacer desde cada uno de los lugares de trabajo y desde distintas perspectivas. Se invita a todo, en el público en general, vamos a tener la participación también de algunos papás que escribieron ese capítulo, así que, bueno, es todo un desafío. ¿Esto será todo con modalidad virtual? Exacto. La idea es justamente mantener y mostrar cómo se escribió el libro, que fue de esta manera, colaborativamente y de manera virtual. Bueno, así también va a ser la presentación. Contamos con profesionales como Alexia Ratazzi, que es una de las eminencias en el país, sobre todo de la modalidad en que trabaja el autismo. Lucila Vidal, Eduardo Sotelo, y profesores de nuestra Casa de Altos Estudios, que se animaron a escribir en relación con el autismo. Recuerden, profesora, el horario y cómo pueden participar las personas interesadas. Es este viernes 22 de abril a las 18.30. Hay dos posibilidades, hacer link, digamos, o clic en el link del canal o buscar por YouTube, poner Unirío TV y ahí directamente va a llevar al sitio y al lugar del encuentro. Profesora, recuérdenos cómo fue justamente el proceso de escribir este libro, cómo surge la posibilidad de abordar esta temática puntual. La verdad es que surge del interés, sobre todo, de las personas que están en este camino de transitar estas condiciones del espectro autista. Entonces, en función de los intereses de papás, de profesionales, que hoy hay que mirar de una manera diferente al autismo y poder aprender cada día más, porque desde hace 20 años se está estudiando esta temática con profundidad. Y hoy hay muchos avances. No podemos pensarlo como fue desde, por ejemplo, mi formación en psicopedagogía o en educación especial. Hoy hay que mirarlo distinto. ¿El libro está disponible para su descarga gratuita? Sí, está en el sitio Unirío Editora. Y, bueno, pueden buscarlo, bajarlo, descargarlo gratuitamente. Y estamos en tratativas de que sea impreso, porque mucha gente, muchos papás y profesionales así lo solicitan.